Arnold Schwarzenegger se negó a posar con el culturista que ganó su evento. Este culturista, llamado Ramondino, ganó recientemente un evento de culturismo llamado Arnold Classic en honor a Arnold Schwarzenegger. Y resulta que cada vez que alguien gana, Arnold se acerca especialmente para hacer una corta entrevista al ganador. Donde en muchas ocasiones, el culturista suele salir mal parado. Como en esta ocasión que hizo una burla de este culturista con distensión abdominal pidiéndole que haga el vacío abdominal. El caso es que Ramondino con toda la ilusión le pidió a Arnold hacer juntos su mítica pose. Donde Arnold se hizo el loco y se alejó del escenario. Otra de las teorías es que Arnold no entendió la petición de Ramondino. Pero al menos, sus compañeros lo consolaron haciendo todos juntos la pose en cuestión. ¡Qué bonito! Recuerda seguirme.